10 Maneras de Poner a Dormir a Tu Público y Cómo Evitarlas Por tu servidor Víctor Toscano Aprender a hablar en público no es nada fácil, y quizá una de las peores cosas que te pueden pasar cuando por fin te atreves a pasar al frente, es que alguien empiece a roncar. Imagina por un momento, si tú estás temblando de nervios o haciendo un esfuerzo mental tremendo para no olvidar lo que vas a decir, y cuando empiezas a hablar parece que a nadie le interesa. A mí me ha pasado varias veces que a los que me escuchan no parece importarles en lo más mínimo lo que estoy diciendo, y eso provoca mucha tensión en cualquier orador. Quizá como yo soy más de cerebro izquierdo, más analítico, me cuesta trabajo dar a entender mis ideas de una manera creativa y divertida. Por eso quiero compartir contigo las 10 principales maneras de poner a dormir a tu público, que sin duda debes evitar. Además, en cada una de ellas te propongo una solución para que no cometas ese error. 1. Empieza Disculpándote Muchas personas empiezan disculpándose por llegar tarde, por estar nerviosos o por no haberse preparado bien. Algunos inician dando gracias por estar ahí o por la invitación, pero esto definitivamente es un error. La solución cual es entonces, entra directamente al tema sin preámbulos, empezando por una historia, un ejemplo o una pregunta que haga comprender a tu público que tiene que escucharte. 2. Justifica tu tema Bueno, a mí me tocó hablar de... O yo no sé mucho del tema, pero leí que estos son dos excelentes ejemplos de cómo no debes empezar tu plática. Es un error muy común de muchas personas tratan de justificarse ante el auditorio, pero definitivamente eso no te ayudará en lo más mínimo a transmitir esa autoridad tan importante que necesitas para ser escuchado y creído. La solución simplemente responde en los primeros minutos la pregunta ¿Por qué a ellos les interesa el tema y qué les vas a aportar tú al respecto? 3. No cuentes tu historia Si crees que a nadie le interesa tu historia personal, estás equivocado. En realidad, lo que un buen orador realmente vende es su propia historia y cómo lo que han vivido y superado puede servir de ejemplo e inspiración para sus seguidores. 4. ¿Cuál es la solución? Relaciona el tema con tu experiencia personal. Comparte los obstáculos más grandes que hayas enfrentado en tu vida y cómo, gracias a las soluciones que vas a compartir con ellos, lograste superarlos. Siempre enfocado en ayudar a tu público y nunca en tu ego. 4. Explica demasiado Explicar muchos conceptos es como hablar de ecuaciones matemáticas. Muy pocos te van a entender y aunque tus explicaciones sean muy claras, las personas van a sentir que les estás hablando en una clase de teoría cuántica y se van a aburrir. La solución Manténlos todo el tiempo interesados y entretenidos, aunque eso signifique explicar menos conceptos. Es mejor hablar de casos prácticos y anécdotas reales. 5. Tartamudea y repite Repetir lo mismo de una manera tediosa puede llegar a proyectar que no tienes bien claras tus ideas en tu mente. El tartamudeo también transmite mucha inseguridad y es muy conveniente controlarlo y tratarlo. La solución Organízate y prepara tres formas diferentes de transmitir cada idea y no te salgas de ese plan. Por ejemplo, la idea tal como la voy a pronunciar una vez, luego les voy a dar este otro ejemplo y después lo refuerzo con esta anécdota. 6. No des ejemplos Yo al ser muy analítico cometía mucho el error de explicar mis argumentos y mis reflexiones sin usar ejemplos y eso hace difícil que el auditorio te entienda. Y aun cuando hay quienes te están comprendiendo completamente, la ausencia de ejemplos los pondrá a dormir tarde o temprano. ¿Cuál es la solución? Por cada concepto o idea que quieras expresar, agrega dos ejemplos muy prácticos de situaciones reales en los que tu público se pueda encontrar. 7. No hables de algo nuevo Si hablas de algo que tu público ya sabe, es difícil captar su interés. Aun cuando vayas a tratar de un tema ya muy comentado, busca la manera de agregarle algo nuevo. Ellos quieren saber qué es lo más nuevo, la tecnología más reciente o las tendencias que vienen. 8. La solución siempre comparte algo novedoso de algo ya conocido. Por ejemplo, el último método para leer el periódico. 8. Habla muy rápido o muy lento Si hablas muy lento, la gente se duerme. Lo mismo sucede si hablas muy rápido y aun si hablas a una velocidad media. El problema es cuando al hablar mantienes un mismo tono y ritmo todo el tiempo. Entonces el sonido de tu voz se vuelve monótono y de pronto ellos dejan de escuchar tus ideas para oír solamente un continuo bla 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 bla. La solución, platica, acelera, haz pausas, eleva el tono de tu voz y luego disminúyelo haciendo énfasis en las palabras más importantes. 9. Usa mucho texto Satura de letras tus materiales de apoyo y provocarás una sensación de desgano y pereza en tus oyentes. Y aun cuando no uses apoyos, evita llenar tu discurso de muchas frases y palabras de relleno. La solución, coloca solo las ideas principales y los ejemplos que vas a usar para expresarlas. 10. Habla tanto como puedas Algunas personas me han comentado Y si me quedo sin más por decir y termino antes Pues que mejor que ser concreto y breve Por más interesante que sea tu tema, es un error hablar demasiado Es mejor si dejas a tu público con ganas de escucharte más En vez de que terminen enfadados de estar tanto tiempo sentados escuchándote y nunca más quieran saber de ti ¿Cuál es la solución a esto? Limita el tiempo de tu participación, cuéntales lo más interesante y déjales saber que tienes más por compartir en una próxima ocasión Gran parte de estos puntos que acabo de compartir contigo se centran en la introducción Porque la mayoría de las personas van a tomar la decisión de escucharte con interés o ignorarte en los primeros segundos de tu presentación Si tomas en cuenta estos 10 posibles errores que cualquier orador puede cometer Y aplicas las soluciones que te propongo Aprenderás a transmitir tus ideas de una manera creativa e interesante De esta manera nunca más alguien se quedará dormido en una plática tuya Mi nombre es Víctor Toscano, gracias por tu atención y nos escuchamos en un siguiente artículo